La caída. Lázaro Báez detenido y esposado. También cayeron los contadores de dinero de La Rosadita. Su hijo Martín Báez está con custodia policial y su contador Pérez Gadín está detenido. Cobertura minuto a minuto del diario de Mariana en todos los lugares donde se genera la información. Lázaro Báez y su hijo Martín Báez acaban de prestar declaración indagatoria ante el juez Sebastián Casanelo. Ambos presentaron un escrito y se negaron a responder preguntas. Lo mismo hizo Daniel Pérez Gadín. Ahora tanto el empresario patagónico como su ex contador permanecen detenidos. Hoy en vivo y exclusivo el testimonio de la diputada Margarita Stolviser, la parlamentaria Mariana Zubik y el fiscal José María Campagnoli. Además, informe exclusivo, viajamos a Santa Cruz y te mostramos la realidad de una provincia destruida por la corrupción. La fortuna y el poder de los Kirchner y el enriquecimiento de Lázaro Báez con millonarios contratos de obra pública sin terminar. Del otro lado, cientos de miles de santacruceños sin agua, sin cloacas y debajo de la línea de pobreza. Se cierra el círculo sobre la ruta del dinero K. ¿Se quiebra Lázaro? ¿Cuál es la estrategia para salvar a su hijo? ¿Apuntará a Néstor y Cristina Kirchner? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, programa especial en el día de hoy, luego de las noticias que a partir de anoche empezaron a circular, obviamente, tiene que ver con la detención de Lázaro Báez. Sigue preso, anoche quedó detenido, tocó tierra en Buenos Aires y quedó detenido. Así, por lo menos, entendió el juez que lo tenía que hacer. Creyeron que se podía fugar. Ahora vamos a hablar de ese tema. Declaró ante el juez Casanelo por evasión y lavado de dinero. Hay que ver qué pasa ahora con el hijo, con Martín Báez, que podría haber quedado detenido si quizás le hubiera dado tiempo al juez. Bueno, eso es muy impresionante, todo lo que pasó ayer, Mariana, con la detención, porque conocimos cosas que hasta ahora no se habían informado, por lo menos de manera pública. ¿A qué me refiero? Que el juez Sebastián Casanelo hacía 96 horas que estaba siguiendo de manera minuciosa con ayuda de la Policía Federal Argentina los movimientos de la familia Báez. ¿Qué fue lo que pasó ayer a las 3 y media de la tarde? Lázaro Báez y su hijo Martín y su contador Pérez Gádez subieron ese avión con destino incierto, con destino desconocido. Igual hay como una contradicción, porque la versión oficial es que no había un plan de vuelo. Y esto es lo que alerta al juez. Ahora, después hay un periodista, que después vamos a hablar con él, de OPTV, que dice que sí había un plan de vuelo y que tuvo acceso al plan de vuelo. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Lo que había pedido el juez Casanelo, y esto no es opinable en qué sentido, porque es lo que aparece en los papeles del expediente, Mariana. El juez Casanelo había pedido que se informaran movimientos extraños, movimientos particulares. Cuando le anuncian al juez que efectivamente se estaba subiendo Lázaro Báez a ese avión, hubo momentos, y esto lo confirman los cuentos judiciales, hubo momentos de temor y de zozobra por parte del juez porque creyó que Lázaro Báez se le escapaba. Y de hecho, en la orden de detención, Casanelo dice, ordeno la captura nacional e internacional de Lázaro Báez. Claro, porque es un vuelo que tiene un alcance de 4 kilómetros, o sea que tranquilamente podría haber salido del país. 4.000 kilómetros. Pero yo te digo una cosa, Mariana, hoy hablé con gente del aeropuerto, máxima, de máximo nivel, del aeropuerto de San Fernando, y al igual que la gente del aeropuerto de Santa Cruz, que odian a los Báez, no los quieren. Había un plan de vuelo establecido hacia Buenos Aires. Segundo, hablé con gente del gobierno nacional, máximas autoridades del gobierno nacional, en este rubro, y me dijeron lo mismo, que había un plan de vuelo. Bueno, sea como fuera, estamos felices que esté detenido Báez, obvio, pero... Sea como fuera, el juez consideró que era necesaria la detención, no solamente de él, también Pérez Gadín, el contador, está detenido, y está en suspenso, decíamos lo de Martín Báez, porque si quizás le hubiera dado el tiempo de hacer todo el papelerío, que significaba una detención, porque no sabían que Martín Báez iba adentro del avión, ¿no es cierto? Fue todo muy rápido. Fíjate, Mariana, insisto, porque el juez lo dice todo en el escrito. Para el juez, que se hayan subido ese avión, fue, lo digo literal, es un detonante que dispara los riesgos de fuga y exige el dictado urgente de esta medida. Y ahí ordena la detención. Bueno, por supuesto, es un día histórico, ¿no? El día de la detención de Lázaro Báez, ¿y qué viene después de esto? ¿Prenderá el ventilador, como quien dice? ¿Qué fue lo que dijo en algún momento al mismo Francisco Muñoz, pero esta con quien vamos a hablar dentro de un rato, le expresó que era momento de contar su parte? ¿Habrá contado su parte al juez Casanelo? Terminó su declaración hace un rato y estamos allí en Comodoro Pi, está Martín Candalaft en nuestro móvil. Adelante, Martín, ¿qué nos podés contar? Buenas tardes, Mariana. Efectivamente, estamos en los tribunales de Comodoro Pi y en estos momentos la noticia pasa por lo que mencionabas vos, las declaraciones indagatorias, tanto de Lázaro Báez de Martín Báez, de Daniel Pérez Gadín y de César Fernández, el titular de la financiera SGI. Todos presentaron escrito, ninguno declaró de manera oral. Uno respondió preguntas del juez, todos los hicieron por escrito. Pudimos hablar en off con el fiscal Marijuán, que estuvo presente cuando los cuatro imputados en esta causa se presentaron ante el juez Casanelo y le dieron los escritos, nos dijo, eran escritos muy voluminosos. Se pudieron conocer algunas palabras que pudo decir Lázaro Báez. Justificó, por ejemplo, el origen de los fondos. Dijo que los cinco millones de dólares que se estaban contando en la financiera SGI eran para hacer una compra inmobiliaria, para comprar un campo. Eso fue lo que dijo Lázaro Báez cuando el juez Casanelo le consultó sobre el origen de los fondos de la plata que se veía en la consultora SGI. Recordamos que no lo hizo de manera oral, lo hizo a través de un escrito. También trascendió parte de ese escrito de Martín Báez. Lo que dijo Martín Báez, y esto llama la atención, lo primero que dice el escrito que presentó Martín Báez es que duda de la velocidad del video presentado por Telenoche, en donde se ve a él y al contador Pérez Gadín, contando dinero. Eso es por lo menos lo que dice Martín Báez en su declaración, que no sabe si el video es legítimo. Duda entonces de la veracidad del video. Y cuando le preguntan de dónde había salido ese dinero, o por lo menos cuando él expresa en el escrito de dónde había salido ese dinero, dice que es producto de las actividades de su padre, que es un empresario exitoso y que manejaba una empresa exitosa. Ese es, por lo menos, el justificativo escrito que presentó Martín Báez. Es muy curioso. Dijo empresario exitoso. Es muy curioso. Ese es un empresario exitoso que maneja una empresa exitosa. Bien vinculado. Eso es lo que menciona Martín Báez en su escrito. Digo, a ver, digo que es curioso porque primero porque desconocer el video es de un nivel de hipocresía pocas veces visto. Está bien que los abogados hagan cualquier tipo de manotazo, pero hay que decir que es una hipocresía total. Y que justamente Lázaro Báez o Martín Báez que tienen una vinculación absolutamente probada con la abogada exitosa que gobernó la República Argentina los últimos años que diga empresario exitoso es casi que una provocación. Sí, la verdad que bueno, es imposible imaginar que ellos se vayan a incriminar en la primera declaración, ¿no? Pero pienso, en aquel escrito ¿pudo haber hecho alguna insinuación que podría vincular a Cristina con todo esto? Porque la gran pregunta es si esto va a arrastrar a Cristina o no, ¿no? Le consultamos eso Mariana al fiscal Marijuan y nos dijo por el momento no puedo especificarles qué más dijo el escrito porque realmente es muy voluminoso, tiene muchas páginas ese escrito, así que por el momento lo que se conoce de la declaración escrita, insisto, no respondió preguntas ante el juez Casanelo de Lázaro Báez es eso que les comentaba recién lo mismo por parte de Martín Báez y ahora Mariana el futuro tanto de Lázaro Báez como de Daniel Pérez Gadín y de Martín Báez es incierto, ¿por qué? Porque el juez Sebastián Casanelo tiene 10 días para resolver el procesamiento de los dos detenidos y también de Martín Báez procesamiento por lavado de dinero se especula que ese procesamiento va a llegar con prisión preventiva tanto para Lázaro Báez como para Daniel Pérez Gadín que recordamos sería lo coherente si tiene miedo de que se fube sería lo coherente bueno, hay una realidad que es que Cristina Fernández de Kirchner pasó toda la noche junto a Alicia Kirchner en la Casa de la Gobernación hay mucha expectativa dicen que no le atendió el teléfono Lázaro Báez a ella que lo llamó durante cuatro veces el día 4 de abril y no le respondió el teléfono y que había mucha preocupación alrededor de todo lo que estaba sucediendo está con nosotros Mariana Zubik parlamentaria de Mercosur por Cambiemos ¿cómo estás Mariana? ya te hemos tenido en otras oportunidades aquí y hoy en este día especial me imagino que anoche lo habrás vivido también vos de manera especial has tenido mucho que ver con la investigación de Báez y cómo lo viviste qué sentiste cuando viste de golpe a Báez esposado con ese chaleco antibalas subiendo a ese móvil vos sabés que lo vi en realidad en el programa de los Leuco en el piso y me emocionó mucho en serio se me cerró la garganta y dije si tengo que hablar ahora no voy a poder ver las imágenes pero cuando nos dieron la noticia me llama Lilita y me dice venite ya al instituto al instituto Aren así que me fui para allá y bueno nos dimos un abrazo muy fuerte con ella y con Paula Oliveto Lago que es una persona que tiene un perfil muy bajo que es legisladora de la ciudad pero que ha sido quien ha llevado adelante todas estas denuncias que ha dado muchísimo y que está al lado de Lilita hace más de 20 años llevando adelante investigaciones sobre la corrupción y nos abrazamos y nos emocionamos mucho porque durante estos años esta frase nadie va preso en la Argentina era ya quizá un lema y estaba te diría la identidad del argentino se habían perdido las esperanzas y la confianza y fundada esa por supuesto porque digamos que como Dropi la justicia federal ha hecho posible todo esto ahora Mariana en ese tema quiero detenerme porque está muy claro que hay mucha información publicada de la información que manejaba el juez Casanelo en estos días previos en estas horas previas a lo que iba a ser la indagatoria de las Arobaes pero también están quienes dicen la justicia federal siempre va con el viento político de turno este juez al que le decíamos tortuga el año pasado el ante año pasado ahora a algunos le llaman correcaminos y como que realizó una detención mediática subiéndose digamos a lo que siempre a lo que se acusó son los últimos tiempos a la justicia federal a la Comodoro Pique es ir con el poder de turno vos con que te quedas Lázaro Báez es capaz de desviar un avión e ir a un destino incierto o te quedas con un juez que ahora empieza a obedecer a otra lógica Casanelo encubrió a Lázaro Báez y le garantizó impunidad a Lázaro Báez a Cristina Kirchner a todos durante estos años eso es una realidad y yo dije acá que justicia sin celeridad no es justicia sino que es impunidad y el tema es el daño que ocasionaron durante estos años porque el tema es el siguiente Casanelo acciona esto porque salió en un medio de público que lo vieron todos los argentinos el video contando el dinero aceleró todo el proceso eso fue lo que aceleró pero el tema es que esto está en la justicia hace muchísimos años primero el tema de la asociación ilícita que presenta Lilita a Anter Colini pero el video no el video no pero si los testimonios de personas testigos protegidos las pruebas nosotros habíamos presentado presentamos no me acuerdo ya antes Marihuana estuvimos casi tres horas aquella vez el año pasado antes que él pida la indagatoria a Lázaro Báez que todo lo que llevamos al final el acompañamiento de prueba fue lo que desató el pedido de llamado indagatoria a Lázaro Báez porque hasta ese momento no había forma de llegar a Lázaro recuerden que Casanelo decía no, no no encuentro el delito precedente cita de Clara de Lácar cita de Clara Farinha pero en ningún momento llegábamos a Lázaro Báez y todo lo que ustedes vieron en televisión nosotros lo habíamos relatado ante la justicia habíamos llevado las pruebas entonces en cuanto a los tiempos la realidad es que acá hay que reconocer el periodismo de investigación en la Argentina los héroes en esto han sido los periodistas de investigación en la Argentina y aquellos que se arriesgaron como algunos fiscales como Campagnoli como Marijuan que han recibido amenazas y algunas dirigentes políticas que también arriesgamos nuestra vida pero por qué pasó esto porque no había justicia porque como Casanelo tantos otros o Jarvidre y hay tantos otros que garantizaron impunidad y que dejaron que esto pase y qué pasa mirando un futuro y mirando lo que pasó hoy lo que vivimos hoy en Comodropi qué pasa que Martín Baez no fue preso hoy porque entró yo le quiero contar a la gente entró con un príncipe como el Papa Francisco entró por el ascensor de los magistrados que no lo usa nadie caminó hasta el o sea que ningún periodista se le pudo acercar y cuando se va se fue ayudado por dos o tres policías no todos porque el resto realmente no tenían ganas de ayudarlos ni mucho menos y se fue por atrás se escapó por atrás como nadie lo puede hacer en Comodropi absolutamente nadie y usó un ascensor que no lo usan ni los jueces porque los jueces andan por los ascensores comunes entonces ¿qué pasó? ¿vos crees que no quedó preso por las palabras que dijo el otro día Norma la madre cuando advirtió que si el hijo quedaba preso Martín se podría se podría todo? Mira yo tenía una esperanza que Lázaro iba a elegir en vez de encubrir a Cristina salvar a Martín Báez y no lo hizo acaba de decir que ese dinero fue para comprar campos es decir sigue mintiendo y Martín también en esta estrategia que muy mal tienen los abogados de Lázaro Báez que siempre tratar de embarrar la cancha y poner en tela de juicio entiendo que hay estrategias como para tratar de dilatar pero ante los hechos entiendo que deberían ya entender ellos que están absolutamente acorralados y Lázaro debería confesar la única forma que tiene Lázaro para minorar la pena porque la realidad es que es responsable Martín Báez no solo con esto sino con las sociedades él es titular de una de las cuentas más importantes Tiganenka está en Suiza él es titular de gran parte de las empresas de Lázaro Báez la firma de Martín Báez está en gran parte de los cheques como también la firma de Máximo Kirchner o sea que la única manera que tendría de atenuar la pena de Martín Báez sería decir que respondían a los intereses que él recaudaba el dinero de Cristina Kirchner ¿qué figura le daría a Sabaes? ¿qué sería él? ¿un testaferro? ¿un apoderado? ¿un socio? un empleado un empleado es el empleado es una invención del kirchnerismo y es el empleado de Cristina Kirchner él recaudaba como recaudaba Jaime como recaudaron debido como recaudó Cristóbal López también en una parte al armar determinadas estructuras para el lavado de dinero ¿y vos no creés que él puede llegar a cambiar la estrategia de defensa en algún momento? ayer el fiscal Marihuana allí en los Leuco en tu programa Diego hablaba que no descartaba la posibilidad de que la investigación llegue a Cristina Kirchner eso fue muy importante pero acuérdate que nosotros lo criticamos mucho acá el juez Casanelo se había apresurado se había anticipado a decir que esta investigación no llegaba de ninguna manera a Cristina entonces ayer le preguntamos al fiscal de la causa al fiscal Marihuana y dijo no, no de ninguna manera yo descarto esa hipótesis ni esa ni ninguna o sea dejó la puerta abierta para que finalmente esta investigación si se sigue tirando el hilo pueda llegar a su punto máximo que claramente digamos en este sentido han sido las gestiones de Néstor y de Cristina Kirchner porque el dinero grande que recibía Lázaro Báez era de logra pública y eso es clarísimo es evidente no es una opinión es un hecho fáctico el dinero grande que entraba y que después se transformaba en toda esta trama que describe muy bien Mariana era de logra pública de los sobreprecios de logra pública acá Mariana me avisa del servicio penitenciario que va a ser derivado al penal de Ezeiza pero que todavía no le han asignado módulo y pabellón que va a estar primero en el ingreso o sea en el pabellón de ingreso y después se va a ver qué módulo y pabellón discúlpame justo Merce estábamos por dar esa información que la tenía Martín que andará en este momento en el móvil le ganaste de mano Martín adelante sí exactamente Mariana es inminente la salida recién pudimos hablar con fuentes judiciales y se espera para los próximos minutos el traslado tanto de Lázaro Báez y de Daniel Pérez Gadín al complejo federal número uno de Ezeiza como recién informaba Mercedes inclusive han llegado algunas camionetas del servicio penitenciario federal entonces es inminente la salida tanto de Lázaro Báez como de Daniel Pérez Gadín de aquí de los tribunales de Comodoro Pi hacia el complejo federal de Ezeiza vamos a volver con vos Martín cuando eso suceda que puede ser en instantes o dentro de un rato en cualquier momento se lo va a estar trasladando entonces a Báez de allí como Jaime junto a Jaime va a estar junto a Jaime claro digamos es bravo eso también porque están siendo trasladados ya a lugar de detención y entonces se presume como decía recién Mariana que si viene un procesamiento o Martín no recuerdo puede venir con preventiva y eso es peligroso por supuesto para los intereses de Lázaro Báez ni hablar y por supuesto también para los intereses de Cristina por eso digo quizás frente a una prisión preventiva frente a lo que se viene para él él puede llegar a cambiar de estrategia ¿no? en algún momento mira la verdad es que quien expuso a su hijo fue él como Cristina expuso también a Máximo Kirchner uno entiende desde la visión moral y del amor que uno le tiene a sus hijos que en algún momento un padre va a salvar a su hijo pero veo que Lázaro Báez hasta ahora siempre ha hecho ha priorizado el dinero a la dignidad a la libertad y al futuro de sus hijos yo creo que eso es la impunidad también el creer que no iba a pasar nada impunidad tremenda pero vos viste la cara que tenía él cuando entró cuando nos era como una digamos se cerró el cuarto piso pero nosotros estábamos del otro lado del vidrio y podíamos ver perfectamente cuando pasaban cuando pasa Pérez Gadín era todo como un lingera miraba para el piso para que no le enfocáramos la cara bueno era un reo cuando pasa Lázaro Báez pasa caminando así nos mira como si nada seguía altanero seguía seguro del mismo no se lo veía apesadumbrado para nada como pasa cualquier detenido a mí me llamó la atención con la cara que nos miró a todos los periodistas que éramos varios que estábamos será su manera de enfrentar los problemas dicen que se tomó un calmante minutos antes de subirse al móvil que lo trasladaría ¿qué ibas a decir Diego? dos datos que me parecen importantes de la causa porque sirve para aclararle a mucha gente que en aquel video veía solamente gente contando dinero por un lado acá el juez Casanelo primero ya empieza a hablar por primera vez en toda la causa de un delito precedente que esto es muy importante para investigar lavado de dinero porque el juez Casanelo habla de la utilización de facturas truchas y de fraude fiscal o sea está bien no está yendo hacia el lado de la obra pública que es lo que consideramos que debería ser lo más correcto pero por lo menos se acerca a esta idea de un delito presente que es lo que posibilita investigar lavado ahora insisto con esto porque es bien importante yo sé que hay mucha gente que con mucha buena voluntad y mucha buena fe en ese video solamente veía gente contando dinero y no entendía por qué eso era un delito decían pero al final es gente contando vita y nada más como los panaderos cuentan panes bueno el juez se lo explica de manera muy didáctica a esta gente y dice la sospecha se genera por la importantísima cantidad de dinero estoy leyendo textual la forma de traslado el hecho de que sea en efectivo mientras regía el cepo cambiario el lugar escogido para ocultarlo y disimularlo y el lugar donde se hacía la actividad que era un lugar donde se hacían intermediaciones financieras y cambiarias no autorizadas coloquialmente llamado cuevas así que los que tenían dudas o les parecía que era solamente contando plata en el sitio de la corte está la resolución de Casanelo que les explica por qué ese video es delictivo va a haber Mariana muchas novedades en las próximas horas y una que la podemos ir anticipando sería que el juez Casanelo ordenaría secuestrar los bienes muebles de Lázaro Báez y de toda la trupe me refiero a bienes muebles por ejemplo ordenaría secuestrar los tres aviones uno está quemado ya no sirve pero hay dos que sirven y que están en este momento en el hangar de Top Air en el aeropuerto de San Fernando y ordenaría secuestrar los 1300 vehículos que pertenecen a Autral Construcciones denuncia de Zubik dentro de esos 1300 vehículos hay 80 autos de lujo hoy llegó un inventario a Comodoro Pi de todo lo que ya estaba ese inventario lo presenté yo en noviembre no pero llegado a ver qué quedó y qué no porque ustedes presentaron un inventario pero pasaron muchos meses y también supongo se ordenará algún allanamiento de todas las denuncias que han hecho ustedes diciendo que el dinero puede estar allí guardado en esas chacras es lo que estamos pidiendo que haya un allanamiento porque además según información que tenemos están habiendo movimientos ah bueno pero es ahora o nunca está la división ¿qué información tienen Mariana? que están habiendo movimientos pero en realidad de personal de seguridad de Lázaro Báez en la chacra en la casa y en determinadas estancias pero si el juez si el juez viene siguiendo esos movimientos no saliendo del lugar porque digo va a sacar todo de este camión yo sé también que hay personal de policía federal en la zona entonces se les está complicando un poco el traslado si el juez tiene información de movimientos extraños de 72 horas está claro que está mirando todo hace meses que estamos pidiendo los allanamientos hace meses que estamos y yo creo que la preocupación de Cristina motivo por el cual se va a hablar con Alicia es justamente esto porque si cae un allanamiento a la casa de Cristina ya va a ir pero vos decís que Cristina tiene plata en su casa si claro plata que la podré incriminar digamos un nivel de dinero vos decís que la tiene en su propia casa en la casa del Calafate y en la casa de Río Vallegos periodismo para todos mostró las imágenes y el croquis hasta una maqueta de cómo se construyó la bóveda que ella tiene en el Calafate que es de dimensiones importantes que tiene una puerta muy importante distinta es la de Río Vallegos que tiene algo muy similar a lo que fue la construcción porque fue la misma persona la que construyó la bóveda de Lázaro la que construyó la bóveda de Cristina que está también debajo del quincho de Cristina detrás de la barra muy parecido pero ya le debe haber sacado todo Cristina no va a dejar todo en la casa no tiene lugar donde ponerlo por eso ahora está derribando hoteles para construir y tratar de sacar ese dinero que tiene en negro y tratar de insertarlo dentro gastarlo ¿esas bóvedas fueron construidas especialmente para eso o eran ya digamos sótanos que estaban en ese tipo de locación? no, no, no a ver los sótanos hasta en las estancias hay sótanos ¿entendés? muchas estancias antiguas que tenían sótanos por la arquitectura otras que él derribó como la estancia La Julia que él la hizo nueva y ahí hizo un sótano muy importante a mí me contaron que en este momento está la división de investigaciones patrimoniales y lavados de activos de la policía federal en todas las estancias de Lázaro y en todas las empresas de Lázaro en el sur muy bien ahora ¿qué va a pasar con todo ese dinero? ¿no? porque está la famosa ley que estamos esperando o viendo qué sucede con eso que tiene que ver con el dominio si se recupera ese dinero ¿a dónde va? tiene que volver a los argentinos ¿pero de qué manera? ¿cuál es el marco legal en el que vuelve? ¿es dinero que presenta a la obra pública? eso es parte de la ley y de los articulados de la ley que lo que hace primero esto lo toma la justicia y entiende que esto es dinero del Estado argentino de todos los argentinos y hay que ver cuál es la forma digamos administrativa para reinsertar ese dinero en las arcas del Estado si sale la ley perdón si sale la ley del arrepentido esta ley que yo tengo a ver si entendí mal pero para lavado de dinero ya existe una ley de arrepentido o sea que podría aplicarse eso salió a decir ya la semana pasada en una columna de opinión en el diario La Nación y hoy habló en Radio Mitre de nuevo el fiscal Raúl Ple es muy importante este fiscal ¿por qué? porque Raúl Ple fue fiscal antilavado de la República Argentina muchísimos años hasta que empezó a investigar el kirchnerismo y el kirchnerismo lo sacó de ahí pero sigue siendo un fiscal importante de la Argentina porque es fiscal ante la Cámara y justamente él dice atención que cuando la Argentina tuvo que modificar su para estar dentro de los estándares mínimos de calidad judicial con temas de lavado de dinero se incorporó para caso de lavado de dinero la ley del arrepentido o una figura del arrepentido y esto es importante porque la ruta del dinero acá dentro de los delitos que está investigando es lavado de dinero entonces entiende el fiscal Ple que hoy por hoy así como está la legislación argentina puede acogerse cualquier imputado o sea que si aplicamos la ley del arrepentido y decide ampararse bajo esta ley Báez que no se aplica a los jefes sino a quienes tienen alguien a quien acusar hay que acusar y contar información siempre hacia arriba o sea él debería acusar directamente a los kirchner ¿no? exacto tal cual igualmente no es necesario hoy la ley del arrepentido para que Lázaro Báez confiese no es necesario esperar ¿pero él podría obtener algún beneficio? sí, sí ya hoy una reducción en la pena pero prevé exactamente está previsto no necesariamente necesitas que se apruebe quizás ese beneficio que espera para su hijo exacto ¿y vos que intuís en torno a la relación Cristina Lázaro Báez y te lo planteo en estos términos cuando asumió Alicia Kirchner la primera medida que toma es nada con Austral Construcciones se corta toda la obra pública destinada para esta empresa y bueno muchos puestos de trabajo digamos empieza la crisis de Lázaro Báez inmediatamente este llamado que no contestó Lázaro Báez que parece que esperaba también algún otro eco tiempo antes y ahora es como que le devolvió digamos el silencio entre la declaración de hoy está escrito que él dice bueno esto era para un campo es como seguir con más de lo mismo ¿qué intuís vos que podemos esperar de... yo no creo mucho en esta versión del llamado para vos no lo llamaron yo no creo mucho en la versión del llamado y la construcción de todo eso porque en realidad están tratando de despegar a Cristina la verdad es que no creo mucho en eso porque el único reducto de poder que les queda es Santa Cruz se están cuidando entre ellos a pesar de todo esto que hacen con determinados periodistas que nos llevan a Santa Cruz como una estrategia para que a nivel nacional parezca diferente hoy habían llevado dos operadores a Comodoro Pi el tema es que ellos son lo mismo Lázaro y Cristina son exactamente lo mismo si Lázaro cae bien que ya está detenido y está preso está en riesgo Cristina Kirchner directamente ¿qué hace Cristina durmiendo con Alicia? ¿por qué se quedó dormida en la misma casa que Alicia? anoche las informaciones llegaron rápido y fue mira Cristina está en la gobernación con la gobernadora Alicia Kirchner y pasaron anoche en la misma casa ¿por qué? ¿qué significa esto? ¿cómo se puede interpretar? se está escudando en los fueros de Alicia Kirchner porque esas casas no pueden allanarse exactamente Cristina Kirchner debe salir de ahí irse a su casa y debe ser con orden judicial ya no tiene nada que hacer en la residencia de la gobernadora o sea no se la podría detener a Cristina estando en la casa de la gobernadora exacto y puede ir a la casa hay que ver los movimientos que haga Cristina hacia la residencia del gobernador qué cosas lleva y qué es lo que puede haber en la casa de la residencia de la gobernadora de todo un poco exactamente entonces como no podés entrar en la residencia de la gobernadora en realidad como no tiene fueros hoy Cristina Kirchner se está protegiendo digamos en un ámbito como la residencia de la gobernadora pero también puede ir a la casa de Máximo que Máximo también tiene fueros no no pero eso no es una residencia oficial Máximo no tiene una residencia oficial claro pero a un diputado se le puede allanar la casa o no si por orden judicial si si no podés es orden de arresto exacto yo pensé que no se podía allanar la casa de un diputado no si claro que si ahora había versiones de mucho movimiento de vehículos de automóviles que venían ¿es real esto o tiene que ver con esa teoría de que quizás llegó algo entonces empezó a locurarse esta según lo que me cuentan si hay movimientos hay varios movimientos yo creo que esto también determinó el apresuramiento digamos o que se activó de alguna manera la justicia y procedimientos de seguridad porque Lázaro Báez también yo creo que una de las imágenes de verlo esposado Lázaro Báez el tema es el chaleco antibalas y todo el procedimiento de seguridad que se montó alrededor de él y eso habla de muchas cosas a la que temían por la vida de Lázaro Báez también es la foto ¿no? también es la foto es fuerte es fuerte verlo lo mismo pasó con Jaime es fuerte pero el tema es justamente ese todo el procedimiento de seguridad es como el tratamiento de un narco cuando trasladás a un gran narco de la mafia narco el procedimiento de seguridad es similar a trasladar a Lázaro Báez eso es llamativo sé que te tenés que ir Mariana por último te quiero preguntar porque sentías recién cuando decías que quizás amparándose en esta ley del arrepentido él podría beneficiarse y eso beneficiar a su hijo Martín que parece ser su máxima preocupación ¿no? ¿vos creés que ese talón de Aquiles de Báez podría quebrarse en función de defender a su hijo y entonces así de alguna manera romper este pacto que existe entre Cristina y él supuestamente? no compartimos los mismos parámetros morales Lázaro Báez ha perdido la dignidad ha demostrado no tener amor por su familia yo tuve esperanzas anoche que él anteponga ¿no? en vez de defender y encubrir a Cristina Kirchner salvar a su hijo pero aparentemente la prioridad él sigue siendo el dinero a la libertad y la dignidad de Martín Báez entiendo que quizás su madre Norma la mujer de Báez exactamente la Norma Calismonte ella pueda y debería hacerlo ella debería hablar y entiendo además con lo que Casanelo escribió es decir cuáles fueron los fundamentos por el tema de la detención de Lázaro Báez que ahí habla respecto al origen del dinero es decir el delito precedente lo que debería estar haciendo Casanelo entiendo es citar a declarar a inmediatamente Echegaray porque si él dice el tema de las facturas truchas y del origen ilícito del dinero tiene que citar inmediatamente a Ricardo Echegaray a quien más tiene que citar a Esbatela exacto y a quien más tiene que citar Casanelo es a los directivos del Banco Nación República Argentina Sucursal Río Gallegos y Buenos Aires muchas gracias Mariana sé que tenés un día muy ocupado en el día de hoy muchísimas gracias por haberte hecho el tiempo con nosotros Mariana Subic con nosotros y ahora nos vamos al móvil con otra persona muy importante que ha tenido muchísimo que ver con la investigación de la ruta del dinero acá y que ha sufrido en carne propia el haber investigado esta causa porque esto lo llevó a estar ocho meses en su casa haber sido suspendido en su función de fiscal y estoy hablando de José María Campagnoli ¿cómo estás José? muchas gracias por atendernos hola ¿qué tal? buenas tardes queríamos saber la sensación gracias a ustedes queríamos saber la sensación que tenía lo que había sentido anoche lo escuché cuando estaba te escuché te voy a tutear cuando estabas en el programa de los Leuco y mencionaste una palabra que me llamó la atención dijiste que siempre sentías misericordia cuando veías detenido a alguien aún cuando sabías de su culpabilidad ¿cuál es la sensación real que tuviste cuando detuvieron a Baez después de todo lo que pasaste investigándolo? bueno por eso son caminos diferentes una cuestión es lo que yo puedo sentir frente a un trabajo que considero que estuvo bien realizado el aporte de todo mi equipo de trabajo y que sufrió consecuencias y supimos afrontar de alguna manera los embates de todo el poder que es nevista en su momento en algún punto todo esto a mí me lleva a bueno es un broche que cierra de alguna manera nuestra investigación con la detención del principal sospechoso pero más allá de eso desde la parte humana bueno a mí es algo que siempre me provoca misericordia cuando veo a alguien que le ponen las esposas que baja la cabeza que sube un móvil y más allá de cualquier tipo de crimen que haya cometido en ese momento está frente a la majestad de la justicia y que es por lo que yo trabajo y lo que yo trabajo desde años desde niño prácticamente y bueno para mí ese es un momento que lejos de producirme alegría o euforia me da cierto grado de pena siempre en definitiva yo he visto a lo largo de mi carrera crímenes brutales pero que cuando llega el momento de que la justicia lo atrapa lo esposa lo lleva a prisión bueno ahí nace nuevamente la misericordia porque aquel aquella persona que pudo haber hecho cualquier barbaridad en ese momento está frente a tribunales no está para que se le diga lo que le corresponde cuál es su pena y bueno eso es lo que a mí me produce es interesante la mirada si Diego quería preguntarle si más allá de esto que dice que tiene que ver con su parte humana por supuesto y su formación si no hay una satisfacción desde el punto de vista profesional en el sentido de que esto prueba de que toda la investigación que ustedes hicieron en esas condiciones y a pesar de las adversidades bueno finalmente está prácticamente comprobado que era correcta que iban en el buen camino que estaban con buen rumbo cuando investigaron a Lázaro Báez claro sí sí desde ese punto de vista que por eso fue lo primero que dije existe por supuesto se puede llamar una satisfacción desde el plano profesional una satisfacción que comparto por supuesto con todo mi equipo que trabajó durante horas y que también soportaron persecuciones y la dispersión de todo nuestro grupo de trabajo que era un grupo muy interesante muy lindo de chicos jóvenes que van para adelante como se dice y que lamentablemente nunca podemos volver a reunirlo pero pero claro que sí que hay una una satisfacción personal y esa especie de cierre de ese broche de cierre que significa la detención de nuestro principal sospechoso ¿por qué pensás que no quedó detenido Martín Báez hoy? no sé no no puede haber un sinfín de factores entiendo que el grado de responsabilidad es mayor en el caso del padre y que por esa razón tal vez el juez consideró que era mucho más grave la participación de Lázaro y la participación del abogado contador Pérez Gadín me parece que eso puede haber sido una de las principales razones y desconozco también los trabajos de inteligencia que haya hecho el juzgado a través de la policía federal o de la policía aeroportuaria que determinó esa sensación de peligro de fuga que el juez quiso conculcar pero a él lo vimos manejando fortunas de plata todo el país lo vio a Martín Báez y no será que le tienen miedo que hable la madre porque la madre ya amenazó si me lo detienen al nene voy a hablar bueno puede ser no sé o sea que el juez Casanero lo deja en libertad para no hacer enojar a la madre podría ser una razón yo la desconozco a ciencia cierta sería genial yo en este punto quiero ser muy claro que yo no tengo mayor expectativa en que alguien hable y se ponga a contar desde el minuto uno cuántas veces sobornó cuántas veces hizo trapizondas para conseguir tal o cual licitación con cuánto adornó a tal o cual funcionario yo creo que eso no va a pasar me parece que no está aceitado un mecanismo en la justicia argentina para que un sospechoso se siente frente a un fiscal y hable y cuente todas sus cosas me parece que eso no va a pasar ojalá me equivoque le sorprendió la declaración del escrito que ya trasciende por estos minutos de Lázaro Báez en torno a la compra de un campo y como no corriéndose de lo que era la estrategia inicial que parecía no, no conozco la verdad el contenido del escrito lamentablemente también hoy se ha perdido un poco ese contacto del juez con el sospechoso con el imputado en donde declara y lo que se hace usualmente es presentar un escrito redactado por los abogados eso muchas veces nos aleja de la verdad pero bueno lamentablemente la declaración indagatoria se ha transformado casi casi en un acto formal donde en el mejor de los casos se niegan a declarar o presentan un descargo totalmente armado que no sirve para nada pero bueno cada uno tiene el derecho a aceptar a adoptar las defensas que considera convenientes pero lo que quería decir es que no están dadas las condiciones desde el punto de vista práctico hoy para mí en la justicia argentina para que un sospechoso del calibre de Lázaro Báez se siente frente al juez lo mira a los ojos y le diga yo hice esto porque cada cosa que diga va a ser un nuevo delito un nuevo hecho que va a determinar una nueva investigación y su situación lejos de favorecerse se va a complicar eso es lo que yo creo pero puede estar equivocado yo pensaba ayer cuando veía toda la detención y pensaba en lo que fue tu suspensión si alguna vez sentiste cierta decepción de lo que estaba pasando con la justicia argentina y si el hecho de que las pruebas abundaran y no pasara nada te generaba la sensación de que finalmente esto iba a quedar en la nada ¿algo cambió en la justicia? ¿por qué Casanel lo activó de golpe se puso tan rápido? ¿fue la aparición del video lo que aceleró todo esto? ¿qué está pasando en la justicia? Bueno son muchas cosas y es un poco de todo yo creo que sin duda el video precipitó la cuestión porque volvió a exponer el tema y generó también una sana presión social sobre los magistrados que tienen que actuar y que tienen que dar algún tipo de respuesta cuando lo evidente está ya en boca de todos creo que sin duda el video debió haber precipitado pero creo que el video por sí solo sin todo el cúmulo de pruebas que hay detrás en ese expediente sin el esforzado trabajo del fiscal Marijuan y bueno me parece que todo tiene que ver con un conjunto probatorio que desemboca en esta cuestión en esta situación de detención creo que sí que también hay vientos nuevos vientos en la justicia que vienen de la mano me parece a mí del nuevo gobierno creo que que hay claras señales para que los jueces y los fiscales hagan su trabajo con libertad con autonomía y que dicten los fallos que tengan que dictar me parece que vamos en ese camino esa es por lo menos mi esperanza eso es lo que yo creo que está pasando y espero que que este sea el comienzo de decir de una vez y por todas bueno basta de impunidad que el que roba vaya a la cárcel que si roba además apañado por el estado que sufre una prisión preventiva y bueno me parece que que está empezando a andar un nuevo camino esa es mi esperanza usted recién dijo Campagnoli nuevos vientos políticos como se expresan en el día a día en los tribunales o en la fiscalía como se nota eso hace poco Bonadio también hablando en radio dijo y lo que pasa es que ahora yo tomo una decisión y no vienen a insultarme no vienen a golpearme la puerta Bonadio que dicho sea de paso ayer fue amenazado pero digo ¿cómo cambiaron estos tiempos? ¿qué significa en el día a día que cambiaron los tiempos políticos? hay menos presiones ¿cómo funciona? bueno en primer lugar mi solidaridad total con el juez Bonadio que ayer fue nuevamente amenazado me parece que tiene que ver justamente con eso que el juez y el fiscal también necesitan para hacer su trabajo tranquilidad o sea uno no puede actuar libremente aunque sea libre de corazón y de conciencia aunque tenga las manos totalmente sueltas para hacer lo que corresponda lo cierto es que si te amenazan permanentemente con un juicio político si te suspenden o están todo el tiempo viendo qué fue lo que hizo tu hijo o bueno realmente esa libertad de conciencia esa posibilidad de actuar en algún punto lógicamente me parece que se ve disminuida creo que hoy eso no pasa me parece me da la sensación lo que yo veo es que hoy tantos jueces como fiscales están actuando con menos peso o sea sin esa carga de a ver que tenemos en un juicio político dos, tres años a ver que se te va a abrir un sumario en la magistratura bueno esas cosas yo creo que son las que definitivamente tienen que cambiar y las únicas y es la única posibilidad de que la justicia pueda actuar con la autonomía e independencia pero que llegó la hora finalmente de sí hola sí, sí a vos el kirchnerismo bueno fue una persecución total quisieron iniciar juicio político te sacaron la mitad del sueldo todo el sueldo iniciaron juicio político sí recuperaste la plata del sueldo te devolvieron la plata de los meses que no te pagaron por haber investigado a Lázaro Baez sí, sí recuperé la plata recuperé parte de mi equipo si bien fue un tramo muy mortificante en lo personal en mi vida privada en la vida de mi familia bueno afortunadamente el apoyo de la gente y de muchos periodistas independientes que expusieron el tema permitieron que yo vuelva a trabajar pero bueno esos son el tipo de cosas de las que estamos hablando o sea sin duda mi suspensión y mi juicio político porque no es que me iniciaron yo fui sometido a un juicio político yo tuve que ir a las audiencias tuve que soportar todo lo que pasaba en el día a día en pleno mundial con todo un aparato publicitario pagado por el gobierno en mi contra todo eso yo lo tuve que pasar y eso es una señal muy fuerte para cualquier fiscal y para cualquier juez por eso digo que más allá de que tenga las manos libres para actuar sin duda es un condicionamiento yo creo que que hoy hay que prestar mayor atención a cómo se remueve y cómo se designa un magistrado me parece que las claves para tener un poder judicial eficiente un poder judicial eficaz que pueda llevar adelante casos complejos y casos de corrupción es que las instituciones sean fuertes y que no se pueda suspender a un magistrado así porque sí como ocurrió conmigo en aquel momento hace dos años hoy puede ocurrir de la misma manera o sea están dadas las circunstancias porque no se han modificado pero por qué se le agarró tanto contra usted por qué tanto contra usted Campagnoli en su momento porque fue muy fuerte la embestida comandada por Gil Carbó y parte del gobierno por qué con tanta hazaña específicamente contra usted por lo que investigaba y no tenga duda yo creo que que investigamos y apuntamos muy cerca del poder o al poder mismo y la consecuencia fue el aluvión la catarata de acciones en mi contra la utilización de la prensa oficialista para desmerilar mi imagen para mancillar mi apellido y bueno la disminución de mi sueldo sacarme de mi oficina yo estuve ocho meses en mi casa de verdad que es algo que bastante suena bastante aterrador y cualquiera fiscal o juez que en aquel momento decidiese investigar al poder sabía que iba a sufrir las mismas condiciones creo que hoy las condiciones son mejores y los resultados me parece que están a la vista esa es mi conclusión ¿vos crees que realmente a partir de todo lo que vaya a suceder con la declaración de Báez se puede llegar a Cristina ¿puede llegar a suceder eso? y siempre es una posibilidad como dije antes yo no me parece que no me parece y ojalá me equivoque pero no me parece que Lázaro Báez de hecho no lo hizo porque presentó un escrito no me parece que Lázaro Báez se siente que cuente punto por punto como amasó la tremenda fortuna que tiene no creo que eso vaya a pasar ¿por qué? ahora se puede investigar y porque no me parece que ningún abogado con un poco de 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 fogueo en el mundo de tribunales le aconseje que haga eso cuando nosotros todos vemos que las causas duran años que prescriben que cuando llevan dos años de detención muchas veces se les concede la escarcelación que bueno el sistema judicial no conforma a nadie a mí tampoco y cualquier abogado que lo conoce el sistema difícilmente le indique dale te conviene confesar 250 delitos como no sé imagino imagino una película de cómo fue amasando su fortuna porque cada hecho va a ser un nuevo hecho criminal y va a ser un nuevo reproche penal por eso yo creo y ojalá me equivoque que eso no va a pasar o sea usted no coincide entonces con el fiscal ple que dice que en la argentina ya rige una ley de arrepentido para casos de lavado y que entonces podrían confesar porque esto ha dicho ple en las últimas semanas primero en un diario después en radio cuál es su opinión sobre eso sobre la ley de arrepentido si yo coincido coincido en que existen herramientas por ejemplo en el margen en el marco de la justicia de la ciudad de Buenos Aires la justicia contravencional de faltas y de delitos que tiene la ciudad de Buenos Aires hay un artículo que si no me equivoco es el 119 no me acuerdo que inciso que lo prevé pero no hubo ni un solo caso desde que está vigente conozco que en la ley de que hubo una modificación a la ley de lavado yo no conozco ningún caso por ahí usted lo conoce yo no lo conozco en la ley de narcotráfico no sé muy bien en cuántos casos se ha aplicado y en la ley de secuestros también existe y que yo sepa no se ha aplicado mucho me parece que si bien hay una herramienta no se aplica o no existe no está suficientemente aceitada como para que ocurra como uno ve por ejemplo en las películas americanas que le traen el sospechoso un fiscal o incluso a veces el policía se sienta con el sospechoso y negocia una pena que le puede contar esa es una herramienta necesaria una herramienta muy útil pero que o no está suficientemente bien legislada en nuestro país o los operadores del sistema los jueces y los fiscales no la utilizan por lo menos no la utilizan asiduamente es un mecanismo que diría que prácticamente no se utiliza yo no conozco no conozco pero puede estar equivocado puede ser de puro ignorante yo no conozco ninguna condena por la obra de activos aplicando esta esta regla y de hecho también convengamos que cualquier sospechoso que tiene que para confesar delitos si tiene que confesar un delito de lavado de activos como sería por ejemplo en el caso de Lázaro Báez usted le parece que se va a poner a contar cada cosa cada vez que cada licitación que pudo haber obtenido de manera supongamos ilegal y a mí me parece que ahí abriría cada vez una nueva puerta y creo que eso es una cosa que hay que modificar mejores herramientas legales pero si en el ánimo de los fiscales y los operadores del sistema no está aplicar esa regla y es discrecional aplicar esa regla entonces nunca va a pasar nada por más leyes hermosas que tengamos le pregunto una intimidad judicial o si quiere profesional que hace un fiscal o un juez cuando recibe un escrito como el de Martín Báez donde la primera línea es como nos contaba Martín que estaba recién en Comodoro Pi descreemos de la veracidad del video que todos vimos y que todos sabemos que es real ¿cómo se reacciona ante semejante argumento insólito ridículo pueril? y se reacciona como se reacciona frente a las cosas ridículas tal vez con una sonrisa tal vez como uy mirá mirá vos qué iba a decir qué puede decir ¿qué puede decir alguien cuando uno tiene una evidencia fuerte en su contra la primera estrategia de la defensa es primero negarla y después atacar al acusador o sea cualquier defensor lo primero que hace porque negar la evidencia es lo que hacen siempre pero lo segundo y a veces lo primero como fue en mi caso la fortaleza de las pruebas que nosotros habíamos reunido determinó un ataque este feroz contra mi persona a punto tal que en buena parte les dio el resultado ¿y qué puede pasar con los bienes? en cuestión de ¿qué puede pasar ahora con los bienes? bueno con los bienes a ver porque la información que tenemos perdón es la siguiente que le van a secuestrar los aviones los 1300 autos pero ¿hay posibilidades de esos 1300 autos rematarlos ya y que la plata vaya para el Estado o hay que esperar la sanción de la ley? se lo digo ¿por qué? porque si traen camiones moquitos como quieren hacerlo 1300 autos a Buenos Aires son para que se pudra en un cementerio de auto porque si no hay ley no se pueden vender ¿cómo sería el tema ese? no, bueno hay distintos mecanismos cualquier juez cuando dicta una sentencia o cualquier juez de instrucción cuando está instruyendo una causa tiene que tratar de preservar de alguna manera la posibilidad de resarcir el daño causado en ese sentido los jueces pueden dictar embargos inhibir bienes y buscar la manera de eso preservarlo para que en su momento si lo condenan poder hacerlo líquido y resarcir los bienes claro lo que pasa hasta la condena hasta la condena faltan muchos años entonces todos esos autos se terminan pudriendo los cementerios de auto como los vemos siempre en los cementerios de la policía federal que está lleno de autos de sus dueños que están esperando la condena y no los pueden rematar ni vender sí claro no se puede porque hasta que no haya una condena firma eso no puede acontecer de todos modos los miles de autos que se ven en general son de choques de robos y de otra cosa y no porque se lo hayan sacado a un millonario y hayan tratado de preservarlo yo creo que la inhibición de bienes los embargos es algo necesario para tratar de en casos como este que son de neto corte patrimonial la justicia pueda en algún momento al final del camino decir bueno y todo esto que se ha embargado ahora se utilizará para pagar los daños para resarcir de alguna manera el efecto del delito eso está previsto en la ley y no se requieren mayores modificaciones si sería bueno una ley que permita en casos concretos de activos de corrupción poder actuar con una mayor celeridad claro por el tema de los allanamientos recién estábamos hablando con Mercedes eso puede tardar 10 años puede pasar recién hablábamos justamente con Mariana Zubik que hablaba de la importancia de hacer allanamientos lo más rápido posible que el dinero estaba ahí y demás ¿existe esa posibilidad de que realmente se dé la orden de allanar y que se pueda encontrar eso? yo creo que es una es una posibilidad difícil porque si se trata de dinero bueno el dinero es un como todos saben es una obviedad lo que voy a decir pero el dinero es un bien fungible que uno puede tener una suma de dinero y no saber exactamente si ese dinero es el mismo producto de aquel o cual hecho ilícito que se está investigando puede haber una pila de dinero envuelta de la misma manera de las que vimos en el video y que no sea la misma que estaba en esa ocasión me parece algo que no es imposible pero que es medio difícil ¿no? ¿se podría por esta misma situación que digo de tratar de preservar y de poder en algún momento aunque sea al final del camino resarcir los bienes si podría secuestrarlo para trabarlo como embargo y apostar a futuro para el pago de daños ¿no? Campagnoli lo que me pregunto es si usted mismo dice que difícilmente vaya hoy Lázaro Báez a confesar algunos delitos o decir bueno si esto me vino así lo más probable es que tenga que seguir el juicio ¿cuál es la intención entonces del juez de meterlo preso? porque si usted me dice no se va a inculpar lo más probable es que no se inculpe si no se inculpa y logra explicar los 5 millones de dólares esos que están en la filmación ya se va a la casa ¿qué es lo que piensa usted que va a pasar? ¿para qué lo detuvo Casanelo después de mucho tiempo de no ni indagarlo no llamarlo ahora sobreactuó un poco ¿para qué hizo esto? no, no bueno es un poco más complejo la motivación de un juez para detener a una persona es diversa en algún caso puede ser como dijo el propio juez Casanelo para no frustrar la investigación con una fuga del sospechoso en otros casos puede ser como ocurre a diario en esta ciudad y pasan por esta fiscalía y por los cientos de juzgados y fiscalías que hay por la gravedad del caso en otra situación puede ser como ocurre en el caso de Jaime por la multiplicidad de condenas o de antecedentes penales o sea es un tema un poco complejo yo no puedo responder por qué Casanelo hizo lo que hizo lo que sí puedo decir que en tanto y en cuanto lo que él está fundamentando en sus resoluciones es algo que a mi juicio es atinado demuestra que el hecho es grave demuestra que estamos frente a una persona con capacidad de colocarse en situación de prófugo y que el juez está tomando las medidas que tiene que tomar o sea lo indaga lo escucha o lee el papel que le presenta el abogado a ver qué tiene que decir y en los próximos días teóricamente en los próximos 10 días deberá resolver si le dicta un procesamiento y en tal caso si es con prisión preventiva o no en tanto existe siempre la posibilidad de que el juez a través de un incidente escarcelatorio lo ponga en libertad lo ponga en libertad bajo fianza lo ponga en libertad bajo palabra todo eso puede ocurrir de acá a los próximos días ¿qué debería ocurrir? es como ven un sinfín de posibilidades ¿pero qué debería ocurrir para garantizar digamos que el proceso sea lo más prolijo posible? bueno desde mi punto de vista que puedo estar equivocado seguro desde mi punto de vista lo más conveniente y por supuesto que es el punto de vista de un fiscal o sea desde mi punto de vista lo más conveniente es a partir de leer y escuchar su descargo ver si tiene consistencia si rebate o no la prueba que se ha reunido en su contra y en caso de que no regula las condiciones para digamos quitar el cargo que se le está dirigiendo bueno que se le dicte un procesamiento y atendiendo las condiciones personales y a la gravedad del hecho y demás cuestiones que se le dicte la prisión preventiva y que rápidamente y cuanto antes se vaya a un juicio oral eso es lo que tiene que pasar eso es lo que prevé la ley eso es lo que ocurre muchas veces en tribunales ¿cómo? la importancia digo la importancia digo de la rapidez con la que se actúe y que el juicio oral sea pronto ¿no? porque todo lleva unos tiempos tan largos que da la sensación de que el juicio oral puede terminar siendo en 10 años o en 20 claro eso es lo que me parece que... ayer Marijuan perdón doctor perdón ayer Marijuan de alguna manera dejó trascender que tal vez alguna parte de todo el expediente voluminoso de la ruta del dinero acá puede llegar o puede elevarse a juicio pronto y es una posibilidad es una posibilidad yo creo que con el sospechoso en estado de detención los términos procesales se tienen que acelerar eso es una regla en cualquier juzgado en cualquier fiscalía con el sospechoso detenido todos los términos procesales se acortan y bueno y tal vez es posible que en breve tengamos un juicio oral sobre algunos de los aspectos de la investigación es una posibilidad y yo en este tramo prefiero ser optimista que pesimista están pasando cosas que antes no ocurrían está habiendo una reacción de la justicia en punto también a los pedidos de la propia sociedad a lo que la propia gente está esperando que suceda y bueno me parece que es una buena oportunidad para que los jueces y los fiscales mostremos que se puede hacer el trabajo bien pero Campagnoli es a ver sobre ese punto un poco rubricando lo que le preguntaba Diego en una de sus primeras preguntas es un cambio de viento o son jueces queriendo quedar bien con el poder de turno porque acá ayer había muchos argentinos que obviamente estaban impactados por la foto de Jaime ahora la foto de Lázaro Báez y sentían que empezaba a haber un poco de justicia claro son prisiones preventivas pero también no nos olvidemos que muchos a ver los jueces que hoy están procediendo Casanelo nos parecía tortuga Casanelo le decíamos tortuga porque no procedía digo lo de ayer fue una sobreactuación o o es confiar en que realmente estamos en un tiempo nuevo en la justicia yo prefiero pensar que estamos en un tiempo nuevo en la justicia y creo que una detención de un personaje como Lázaro Báez creo que de ninguna otra manera podría haber sido que con la actuación que fue me parece que eso es algo inevitable yo prefiero pensar que estamos frente a un nuevo reverdecimiento de la justicia que los tiempos han cambiado que los jueces están actuando como tienen que actuar y pensar lo contrario me llevaría a una pregunta que por ahí estoy equivocado ojo pero para qué harían esto para quedar bien con el gobierno de turno y para qué o sea qué es lo que va a ganar el juez más cargos más plata que le saquen algún juicio político que tienen trámite cambia la imagen bueno está anotado para ser camarita para doctor él se anotó el año pasado se postuló para ser camarista de la sala 1 de la cámara federal para reemplazar a Eduardo Fara digo más allá de todo por ahí no tiene esa intención para nada no ha pensado en eso al detener a Lázaro Báez pero me refiero tiene una carrera por delante entonces tendríamos que pensar que Lázaro Báez es bueno y que el juez hace esto para ser algún día camarista es una posibilidad yo no lo sé a ciencia cierta Lázaro Báez es bueno también pensar por qué no fue detenido en Río Gallegos y se esperó a que no tuviera un plan de vuelo cuando Mercedes confirma que sí lo tenía porque es raro que un avión despegue sin un plan de vuelo digo por qué no se lo detuvo antes en Río Gallegos no voy a ser de defensor de Lázaro Báez ni de exacto tendría que haber estado detenido hace años yo le agradezco mucho campañón y te agradezco José este tiempo realmente y bueno y por supuesto felicitarte por todo el trabajo que hiciste que colaboró bueno decía que yo no voy a ¿cómo? a que no voy a defender a Lázaro Báez ni al juez Casanero que son gente grande pero no encuentro yo o no quiero apostar a esa hipótesis de que hoy los jueces están haciendo cuestiones para quedar bien posicionados frente al gobierno me parece que el gobierno actual fue muy claro en muchos mensajes que dio en tanto y en cuando los jueces y los fiscales tienen que hacer su trabajo con libertad e independencia yo quiero apostar a un país así donde hay una independencia de poderes yo creo en eso la gente que trabaja conmigo también y muchos colegas míos que están en la justicia pensamos lo mismo hacemos nuestro trabajo de manera autónoma e independiente y bueno yo prefiero pensar que todas estas resoluciones que vemos ahora en materia de corrupción es en este sentido muchísimas gracias le quiero agradecer al fiscal campañón hemos perdido retorno así que no me va a poder escuchar pero lo que estaba justamente diciendo cuando lo despedía es que él ha colaborado muchísimo en esta causa y ha sufrido en carne propia lo que ha sido investigar al poder así que bueno es muy valorable su trabajo y valoramos el tiempo que se ha tomado para darnos nuestro programa así que le mandamos un saludo de acá al fiscal ojalá le llegue perdimos el retorno en un momento bueno tenemos una invitada de lujo para seguir conversando sobre este tema y sobre otros también una de las personas que más ha estado comprometida con las causas contra la corrupción estoy hablando de Margarita Stolviser aquí presente con nosotros gracias bienvenida Margarita diputada por el GEN bienvenida es la primera vez que te tenemos acá sí muchas gracias por la invitación así que muy contenta de que estés acá con nosotros en un día especial la verdad es que nuestra entrevista estaba pautada desde antes coincidió con la detención ayer de Báez ¿qué sentiste cuando viste lo que estaba sucediendo? nosotros venimos digamos participando de esta hipersensibilización buena y oportuna de la sociedad frente a lo que viene ocurriendo sin ir más lejos el video generó un impacto muy grande y ahora la detención pero creo sin embargo que hay que tratar de contextualizar esta detención porque Lázaro Báez es un eslabón que seguramente nos va a conducir a otros pero a mí por momentos me da la sensación sobre todo en la semana que empezó con la detención de Jaime y sigue con la de Lázaro Báez que es como que empieza un desfile y en el desfile las figuras últimas son las más importantes ¿no crees que va a haber más figuras? estoy convencida que va a haber más figuras Lázaro Báez no es un ladrón que entró por un túnel a robar un banco privado estamos hablando de recursos públicos en su mayoría hay que entender la operatoria el video mostró la plata el juez debe indagar de dónde venía y a dónde iba a mi juicio ambos caminos son ilícitos porque lo que hay es una operatoria Lázaro Báez tenía armada con sus empresas algo así como una cartelización para quedarse con la mayoría de las obras públicas con sobreprecios es el segundo paso el tercero que es el que nosotros aportamos en la causa que tiene el juez Casanero es la utilización de facturas truchas un dato muy importante porque ahí hay funcionarios de la ex AFIP involucrados también eso le permitía a él ir concentrando una enorme cantidad de recursos de origen ilegal y el cuarto punto es algo de lo que no se ha hablado mucho que es la utilización de un fideicomiso financiero en el Banco de la Nación que se lo constituyó Leonardo Fariña Leonardo Fariña llegaba al Banco Nación en algún momento iba incluso con Karina Jelinek a armar ahí porque él era como el que entraba y podía operar la creación de ese fideicomiso eso es el origen ilegal de un dinero que es lo que nosotros hemos ido aportando en otras causas que después quisiera que viéramos eso que en algún momento va a haber que conectar las causas no son separadas donde se investiga a Cristina Fernández o a la familia Kirchner y las de Lázaro hay pocas veces en que el retorno de las coimas digamos el pago de las coimas sea tan claro el empresario beneficiado con las obras públicas que le da un gobierno devuelve con un formato que es pago de alquileres en habitaciones hoteleras o de inmuebles eso era como devolvía Lázaro Báez y estamos hablando solo de lo que nosotros hemos chequeado en documentación pública y oficial estoy hablando de la plata que en blanco tiene Cristina Fernández declarada como propia que son sus sociedades Otesur y Los Sauces o sea Margarita el dinero de la obra pública salía del estado argentino iba a austral construcciones u otras empresas de Lázaro Báez y después de esas mismas empresas el dinero volvía a los hoteles de la familia presidencial hoteles y la denuncia que yo presenté esta semana es sobre la sociedad Los Sauces la operatoria es muy similar pero en lugar de devolver en habitaciones hoteleras devolvían en alquileres de inmuebles la sociedad Los Sauces la constituyeron Néstor, Cristina y Máximo en el año 2006 no tuvo ningún tipo de movimiento ni de operación 2007-2008 de repente en el 2009 hacen una inversión inmobiliaria de casi 10 millones de pesos compran inmuebles y esos inmuebles son alquilados a Los Sauces por las empresas de Lázaro Báez y de Cristóbal López que pagan millones de pesos por eso digo es un circuito tan sencillo pero ahí son propiedades que están en el sur y también aquí en Buenos Aires también aquí en Buenos Aires con dos empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López que la verdad que necesidad tenían de alquilar inmuebles dos personas que tienen inmuebles cuando uno te escucha vos Margarita y bueno y escucha a todos los que han investigado estas causas es imposible no ligar a Lázaro Báez con Cristina obviamente pienso en el juez y qué va a pasar de ahora en más digamos ayer el fiscal Marijuan decía que no descartaba la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner quedara involucrada luego de la detención de Báez Casanelo al principio dijo que creía que no tenía nada que ver que no tenía por qué pensar que Cristina está involucrada una respuesta formal una respuesta formal y correcta él le preguntaron la va a citar porque a veces hay que tratar de bajar la ansiedad que todos tenemos en obtener un resultado entonces le preguntaron la va a citar y él dijo no y tiene razón hoy en esa causa no hay elementos para citarla hoy pero yo digo la ansiedad no nos tiene que impedir mirar el conjunto que es esa otra parte de la devolución ¿qué le puede dar la razón al juez para citarla? porque si en el escrito que presenta Báez no la menciona y habla del dinero para compra de un campo y demás todo lo que ya dijimos en realidad lo que nosotros vamos a pedir en estos días al juez es que el juez mande a pedir aunque sea a la vista esos otros expedientes que hay algunos en manos de Rafeca sobre todo algún otro es la causa Otesur que no se sabe hoy que juez tiene porque Rafeca se la sacó de encima y fue Arcolini ahí están los elementos para mirar a través de Otesur y de los sauces como la familia Kirchner recibía la devolución de Lázaro Báez pero hace falta voluntad de la justicia para que esto suceda digo no está a simple vista como estuvo el video digo que fue como algo que le pusieron en la cara y que tuvo que reaccionar el video demostró de manera obscena lo que a mi juicio está en los papeles en los papeles cuando uno mira los contratos las fechas las sumas en esta sociedad los sauces la familia Kirchner primero Néstor y después Cristina y sus hijos retiraron entre el 2009 y el 2013 20.700.000 pesos insisto que estos son números pequeños en relación a lo que uno cree que tienen pero esto está totalmente comprobado lo retiraron ellos como adelanto de dividendos de esas sociedades una sociedad que solo recibía aportes de Lázaro Báez Margarita pero acá hay ¿cuál sería? perdón ¿puedes repetir la cifra Margarita? 20.700.000 del 2009 al 2013 solamente sociedad los sauces Margarita ahí cuando fuiste a hacer la denuncia vos con la abogada Silvina Martínez Silvina dijo una cosa que es increíble que los Kirchner le dieron plata a Lázaro Báez para construir dos complejos de departamentos en la calle Mariano Moreno y Alvear en Santa Cruz que Lázaro Báez los construye quedan como propiedad de Cristina y Néstor pero después ellos se lo alquilan a Lázaro Báez sí a ver una aclaración los Kirchner no le dieron nunca plata a nadie aclaremos bueno supuestamente no no pero digo que es lo que sí les dieron esto está toda documentación también que está por eso digo hablamos siempre de documentos que están Cristina Kirchner tenía ella un lote de terreno en Río Gallegos que ella lo pone de lo que estaba a su nombre como aporte irrevocable en esta sociedad Los Sauces en esa Lázaro Báez construye un condominio llamado Alvear construye departamentos que después son también a través de los cuales se pagan estos alquileres que es la devolución de los favores el otro es el terreno que estaba a nombre de Néstor Kirchner con el mismo mecanismo él lo aporta a la sociedad Los Sauces y ahí Lázaro Báez construye esto lo que derrumba es esa expresión de Alicia Kirchner diciendo no mi familia nunca tuvo nada que ver bueno hay tantos elementos que demuestran esa sociedad y esos negocios comunes ¿Qué tiempos te imaginás vos? Yo entiendo mucho lo que creo haber entendido lo que planteabas porque me parece que los argentinos estamos sobre excitados con muchas cosas fuertes que estamos viendo o sea el periodismo como espectáculo en la televisión hoy la tapa de los diarios muestran a Lázaro Báez lo vimos tantas veces como imagen hablando y verlo preso es fuerte verlo preso a Ricardo Jaime es fuerte todo en menos de cuatro días es demasiado ahora son prisiones preventivas digamos Jaime tiene tres condenas y no está preso por Báez todavía ni eso no no bueno por eso ni siquiera ahora te quiero preguntar ¿cuáles serían los tiempos prudenciales cuando vemos que el año pasado todavía la justicia mandó una condena por los sobresueldos de Menem de Granillo Campo del año 91 92 digo ¿cuáles serían los tiempos? porque ahora pareciera como que estamos todo el tiempo esperando la última novedad pensando que en cualquier momento cae bueno debido después lo apelan igual está apelado ¿qué tendría que pasar? ¿qué ves vos lógico desde una mujer que conoce bien la política y la justicia? yo creo que hay algunos pasos que son como bastante inmediatos y a mi juicio son muy certeros y muy necesarios que es obviamente después de en los próximos días que el juez Casanelo tome la decisión del procesamiento creo que recién hablaba Campagnoli algo de esto el procesamiento de Lázaro Báez eso ya es un indicativo muy importante porque el juez en su auto de procesamiento lo que va a decir es cuáles son los elementos que lo llevan a él a tener una fundada sospecha de la comisión del delito eso es muy importante a partir de ahí deviene todo el tema de las pruebas para llegar a un juicio oral el juicio oral va a demorar y ese es el punto donde yo digo por la ansiedad de decir mandemos ya a juicio oral esto nos perdamos de vista el resto a mi juicio el momento que se llegue a juicio oral debería ser en un juicio oral donde todos esos elementos estuvieran juntos como una mega causa no por acelerar me parece que perdamos de vista eso insisto Lázaro Báez no entró en un túnel a robar un banco y mientras tanto quedaría en prisión preventiva Lázaro Báez cuál sería la decisión más conveniente importante es el auto de procesamiento después el juez es el que estima de acuerdo a las circunstancias si tiene que estar preso o no recordemos además porque parece que es un año de mucha novedad política está en el medio Vudú y Chicone Vudú hoy es un funcionario que no tiene fueros por ejemplo entonces creo que hay que contemplar un poco lo que va a pasar con este hombre porque el modelo de negocios implicó demasiadas bocas de expendio Lázaro Báez es una que tiene que ver con las obras públicas ahora se ha citado a De Vido yo creo que de las noticias más importantes de estos días es la citación a De Vido más allá de que él tiene fueros lo de Chicone perdón Margarita está muerto porque todavía está en la discusión si lo cita el juez o no a llegar ahí al ex titular de la fe donde sí lo podrían llegar a citar próximamente cuando termine todo este este lío de Lázaro Báez va a ser en el tema del domicilio trucho de Vudú que había puesto para su auto de la calle Sado eso ahí lo van a citar a declarar en indagatoria y lo van a citar a declarar en el escándalo de Formosa cuando la empresa esta de All Found que era un sello de goma que había creado el compando de Brevele renegocian la deuda de Formosa la pre Chicone en esas dos causas sé que lo están por llamar a declaración indagatoria yo creo que la otra que es la de la apropiación de la fábrica del dinero está para ir a juicio está para ir a juicio oral pero insisto que hay que tratar de mirar un poco el conjunto Lázaro Báez es una pieza central porque une esas causas que hay en torno a sobre todo a la expresidenta que es Otesur que es Aerolíneas que son las irregularidades en las declaraciones juradas bueno ahí hay una cantidad y ahora los sauces los sauces casi igual que Otesur ¿crees que va a hablar Báez? ¿crees que se va a quebrar como dicen? ¿que va a tratar de quizás beneficiar a su hijo con una pena menor y entonces dar mayor información de la que esperaba al principio si fuese el único el que estaba involucrado? yo no lo veo hoy como factible porque un poco lo que se hablaba recién es la cantidad de resortes judiciales que todavía él tiene para demorar estas cuestiones entonces no me parece que vaya a ser una cosa inmediata esto de que él pudiera hablar la expectativa de que hoy él fuera y dijera algo era muy remota muy remota yo no lo veo posible por eso creo más que en que él pueda quebrarse en la acción decidida de una justicia que ponga todo sobre la mesa y mire y pueda atar todos estos cabos que a veces aparecen como sueltos no es bueno que esas causas estén tramitando todas separadas porque la operatoria se tiene que vincular mencionaste la indagatoria a debido ¿qué pasa con Echegaray? bueno Echegaray yo lo denuncio a él en la misma causa de las facturas truchas que es la que está impulsando ahora el juez Casanelo y esto es contrario a lo que Echegaray le dijo hace unos días a Nelson Castro que dice va a ir preso dijo Echegaray por las denuncias de las facturas que nosotros hicimos lo cierto es que lo que hizo Echegaray en una conferencia de prensa incluso él habló de la usina de facturas truchas y él inició una investigación solo sobre las empresas que emitían las facturas truchas y nunca investigó a los que usaban las facturas truchas claro eso surge de la documentación ¿qué pasaba? Lázaro Báez ponía en sus cuentas que había pagado una factura de dos millones de pesos a una de esas empresas de Bahía Blanca resulta que las empresas de Bahía Blanca no tenían ninguna capacidad ni empleados ni máquinas para hacer las obras públicas que Lázaro Báez decía que le pagaba pero además en sus balances nunca ingresaban esa plata que Lázaro Báez decía que había pagado entonces ahí para mí eso es lo que le ha permitido al juez Casanelo avanzar porque encontró la generación del dinero ilícito el lavado no es un delito que pueda existir si antes no hay dinero sucio que después se lava las facturas truchas como los sobreprecios es lo que permite avanzar en eso en esa causa yo denuncié de Chegaray porque Chegaray no investigó nada de esas empresas porque era Austral Construcciones y otro dato a tener en cuenta cuando se conoció días pasados el video se conocieron quienes eran las personas que viajaban en el avión con Martín Báez y ahí hay que tomar en cuenta dos una era el director provincial de Vialidad de Santa Cruz el que le daba a las obras públicas y el otro el segundo de Chegaray en la FIP en la DGI Chegaray para mí es uno de esos funcionarios que ha sido funcional valga la redundancia en muchos de los delitos que se cometieron obviamente lo de Cristóbal López que se conoció en los últimos días Cristóbal López que no pagaba el impuesto que tenía que pagar era con la convalidación de Chegaray Chicone Chicone tiene los dedos de Chegaray y en estas causas está sin ninguna duda la decisión está ahora si en esa causa las facturas truchas que están activando el juez Casanelo lo citan a Chegaray a declarar y también en la de Chicone ahí también está analizando el juez Lijo en ese caso si lo incluye porque se le ha pedido también que lo incluya a él en el auto de procesamiento Margarita ¿qué está pasando en la justicia federal o en la Argentina que tenemos un abril tan impresionante tan movilizado y tan afiebrado desde el punto de vista de indagatorias procesamientos y encarcelamientos o prisiones preventivas solamente un repaso de memoria Lázaro va preso e indagado Jaime preso e indagado doble indagatoria para Julio De Vido el 21 y el 27 de abril indagatoria para Axel Kicillof indagatoria para Alejandro Banoli indagatoria para Cristina Fernández de Kirchner ¿qué está pasando? ¿por qué abril está haciendo así en los tribunales federales? yo creo que hay varias cosas que analizar la primera es que empiezan a llegar documentaciones información que antes no estaba el video es un gran disparador de todo esto y eso produce también otra situación que es que los jueces empiezan a sentirse observados el propio Casanero creo que lo dijo hace unos días atrás nosotros sentimos los ojos que nos miran nos miran los periodistas nos miran hace rato que lo están mirando todo el mundo a la canela claro empiezan a sentirse observados y eso también juega y después yo creo que también a mí a veces esto por ahí cuesta explicarlo pero yo creo que también uno tiene en algún punto que ponerse en la piel de un juez si tiene que investigar al presidente de la nación ¿no? el presidente tiene me refiero a la expresidenta goza de una legitimidad de origen muy fuerte una presidenta electa con el 54% de los votos la verdad hay que estar en la piel de un juez o de un fiscal investigando a una persona con esa investidura ah bueno pero si no podés no querés no tenés el valor para investigar un presidente cuando ha sido denunciado por corrupto por supuesto que hay que hacerlo pero creo que hay que tener muchísimos cuidados en estas cosas a mí me ha parecido y siempre digo que hay que tratar pese a que soy política y en este caso soy denunciante también hay que tratar de evitar tanto la politización de la justicia como la judicialización de la política hay que ser muy cuidadoso y muchas veces se utilizan los resortes uno y otro para llevar adelante objetivos políticos no se tiñen indefectiblemente digo más en tiempos como la etapa del pato rengo cuando un gobierno se va yendo o en la etapa de un gobierno incipiente no digo que se judicialice la política o se politice la justicia pero no tienen una relación tangencial la relación existe hay que tratar de separar cuando es investigación de delitos corresponde a la justicia cuando es la llevar adelante una ley o una norma se hace con las mayorías que el congreso tiene ahí son los puntos donde a mí no me gusta que si no consigo un resultado en el congreso porque soy minoría voy a llevar la situación a la justicia y no me gusta que el congreso investigue delitos que debe investigar la justicia si los jueces en el 2004 cuando empezó a decir Lilita que Kirchner era el gordo valor empezó a llevar denuncias ella bueno un montón de mujeres super valientes que hay en la Argentina si los jueces en ese momento ya hubieran investigado los K no estaríamos como estamos ahora bueno porque los jueces no investigaron en el 2004 y hubo ese choreo impresionante que hubo 11 años Mercedes vos vas a un tema muy de fondo que es la situación de la justicia nuestra justicia necesita una reforma central fundamental el gran problema es que los gobiernos cuando quisieron impulsar reformas judiciales no lo hicieron para mejorar la justicia sino para obtener una justicia para cooptarla los tres defectos más grandes que nuestra justicia tiene son el primero la lentitud la lentitud es no solamente que los procesos de investigación de corrupción tienen un promedio de duración de 14 años a mi juicio hay una cosa tan o más grave que es una justicia lentísima para que los sectores más vulnerables accedan al reconocimiento de sus derechos nosotros tenemos en nuestra constitución que la gente tiene el derecho a la vivienda al trabajo a las vacaciones y la verdad ¿hay algún juez que hoy le esté garantizando a las personas sus derechos sociales? ni lo piden entonces claro yo digo la justicia es una justicia que tiene un enorme papel en la cuestión institucional y el control de los poderes pero también tiene esto entonces la lentitud es gravísima en ambos sentidos el otro es la falta de eficacia la falta de resultados y el otro es la baja credibilidad entonces la discusión de la justicia tiene que ser una discusión que apunte a resolver esto no a ver si tengo una justicia que me sirve a los intereses políticos y esto es lo que no se ha hecho creo que es una reforma que se debe hacer con los jueces no sin los jueces que es lo que se intentó hace unos años contra de algunos ciudadanos por ejemplo cuando algunos fallos judiciales van en contra de liquidación de juicios añosos contra jubilados que son transformados automáticamente en litigantes porque el estado no le paga lo que ellos merecen que es lo que aportaron por toda la vida digo ahí hay como un contacto tangencial entre política y justicia ha pasado en todos los gobiernos no estoy hablando de ninguno en particular donde uno dice pero hasta que punto fue justa la sentencia final o tuvo alguna influencia con la falta de caja para poder pagar lo que el jubilado necesita cobrar antes de morirse la situación de los jubilados es tal vez el ejemplo más grave ahora en esto yo creo que los últimos 12 años han marcado un deterioro tan grande en el funcionamiento de las instituciones porque llegábamos a que la justicia reconocía el derecho y el poder ejecutivo ponía todos los obstáculos y recursos habidos y por haber para impedir que el jubilado cobre lo que le correspondía yo creo que hoy uno de los desafíos más importantes de este gobierno cuando se dice bueno hay que demostrar que han cambiado es ese es decir bueno soy respetuosa de los fallos de la justicia en ese punto creo que uno de los traspiés de este gobierno fue después de un fallo de la justicia que dijo hay que mostrar las cláusulas secretas del contrato Chevron y PF en lugar de decir cumplimos con el fallo judicial no salieron y dijeron no no está bien debe seguir siendo secreto y eso se mezcla con otros temas porque la tenés a Laura Alonso ahí en la mira no lo vinculo con otro tema porque la sospecha de por qué no se muestran las cláusulas secretas es porque en realidad no se firmó con YPF y Chevron sino con una sociedad offshore y se conoce que incluso algunos de los directivos eran los que aparecen ahí como los beneficiarios bueno pero si en el gobierno anterior se reclamaba desde el espacio de Cambiemos claridad y transparencia desde el nuevo tiempo con Cambiemos en el poder no se puede pedir lo contrario exactamente exactamente eso es lo que digo el desafío de este gobierno es mostrar que son diferentes mostrar que en realidad la justicia va a funcionar y en este punto hay otra cosa yo lo he conversado con el presidente Macri él dice algo políticamente correcto nosotros vamos a dejar que la justicia investigue sin interferir es políticamente correcto pero es insuficiente la lucha contra la corrupción no es una lucha de espectadores que no roban y entonces se quedan contentos con que no roban yo creo que vivir en una sociedad con valores decente y honesta no es suficiente ser uno individualmente honesto en una sociedad que carece de valores y lo que hay que construir yo creo que es eso el funcionamiento de las instituciones el respeto a la ley son cuestiones que no pueden prescindir de una voluntad concreta efectiva que promueva esas cosas ¿qué quiero decir? ¿está bien que la justicia investigue sin interferir? sí ahora debo colaborar con la justicia debo someterme a la justicia debo llevar todos los papeles a la justicia debo presentarme para promover ahora seguimos Margarita conversando voy a irme un segundo a nuestro móvil allí hay más información en cualquier momento están trasladando a Baez a Ezeiza adelante allí Martín Candalaf desde Comodoro Pi exactamente Mariana sigue siendo inminente el traslado tanto de Lázaro Baez como de Daniel Pérez Gadín pero la noticia por estos momentos aquí en Comodoro Pi es que acaba de entrar al juzgado del juez Sebastián Casanelo un pedido de escarcelación presentado por la defensa tanto de Lázaro Baez como de Daniel Pérez Gadín entonces acaban de pedir ambos letrados el pedido de escarcelación la escarcelación entonces para Lázaro Baez y para Daniel Pérez Gadín recordemos que una vez que entra este pedido de escarcelación primero el que se pide es el fiscal Marijuán y luego el que se pide es el juez Sebastián Casanelo para expedirse sobre este pedido tiene 24 horas resta entonces a ver Mariana ahora con este pedido de escarcelación donde pasarán estas 24 horas tanto Lázaro Baez como Daniel Pérez Gadín si se quedan acá si son trasladados a una dependencia de gendarmería como sucedió con Ricardo Jaime o si efectivamente amén de este pedido de los abogados son igualmente trasladados a Ezeiza veremos que sucede enseguida volvemos con vos Martín en instantes me tengo que ir a la pausa Margarita también quiero hablar del tema de la Corte Suprema ¿te gustaría ser parte de la Corte Suprema? esas versiones que estuvieron dando vueltas el impulso del masismo ¿hay ganas? claro no me quiero meter en el lío porque algo que aclaré es que yo no me postulo para nada porque salieron diciendo Margarita se postuló ahora me vas a contar ahora me vas a contar después de la pausa tenemos un aviso antes detrás de un gran día hay un gran desayuno ¿ya tomaste tu desayuno bimbo de hoy? bimbo antes de bailar primero hay que ensayar antes de dormirlo primero hay que jugar pero antes de todo eso primero hay que desayunar detrás de un gran día hay un gran desayuno bimbo muchas gracias bimbo me doy una pausa rapidísima enseguida continuamos con Margarita esto el viser y seguimos hablando de este y de otros temas ya venimos acá estamos de vuelta a esta altura del año seguramente ya volviste a la rutina con todo no dejes de volver a tu rutina saludable combina actividad física y una alimentación sana con Metabolic La y sentite saludable todo el año Metabolic La mira Metabolic La ayuda a bloquear el transporte de grasas hasta las células adiposas y estimular su traslado a la célula muscular para ser quemadas durante el ejercicio físico querés cambiar tu cuerpo cambia tus hábitos Metabolic La te ayuda muchas gracias Metabolic La bueno estamos con Margarita Stolviser y nos fuimos dos veces a la pausa dejando el suspenso con la pregunta acerca de la Corte Suprema que tanto se estuvo hablando estas versiones que corrieron que tenían que ver con un impulso del masismo ¿hay ganas de ocupar un lugar allí? yo me siento sumamente halagada cuando se dice una cosa así porque además yo tengo un concepto de la justicia y de la Corte realmente muy importante ahora lo primero es que uno tiene que tratar de despersonalizar el debate lo importante es que haya más mujeres en la Corte y la pelea por más mujeres en la Corte no es pelea por los sillones a ver si repartimos dos y dos tres y tres lo importante como fue en su momento la ley de cupos es que las mujeres que llegan a determinados lugares trabajen para cambiar la condición de las mujeres que no llegan no sirve tener una legisladora si llega y no presenta un solo proyecto para cambiar la condición de las mujeres ¿qué condiciones deberían cambiar? ¿en la justicia? sí bueno el incorporar la idea de la perspectiva de género me parece que es muy importante así como hay que hacerlo en el Congreso cuando se discute el presupuesto y demás y en la justicia hoy llevar adelante una cantidad de mecanismos para transparentar la acción de la justicia creo que se han hecho algunas cosas las demoras hoy sigue siendo el problema principal que nosotros tenemos ahora la idea de más mujeres en justicia sobre todo porque hay que reemplazar a Carmen Argibay Carmen Argibay fue una persona que hizo muchísimo en el marco de la corte para atender las problemáticas de las víctimas hoy en el mundo hay una perspectiva distinta que es la de las víctimas en todos los procesos penales fíjense que en un país como el nuestro donde muere una mujer cada 30 horas como consecuencia de la violencia que ejercen muchas veces sus parejas o sus familiares hacia las mujeres es fundamental incorporar la idea de la violencia contra la mujer la víctima como parte del proceso yo trabajo hace años en algunos proyectos por ejemplo para cambiar el código penal y que nunca cuando se investiga un delito vinculado con la violencia de género pueda estar en juego la condición sexual de la mujer los antecedentes de la mujer bueno es más la única mujer que quedó en la corte que es Elena Highton de Nolasco es la impulsora de la oficina de violencia doméstica que es el antecedente primero de las oficinas que hubo en todo el país para contener y tratar de dar digamos un marco orgánico a una víctima de violencia de género exactamente creo que es fundamental lo que se ha hecho es muy importante pero es mucho más lo que falta por hacer y falta por hacer entre otras cosas porque falta una mirada y una presencia la aclaración que yo hice es que no me estoy postulando hay grupos de mujeres algunos liderados por Malena Galmarini que me vinieron a ver a mí pero no solamente a mí vieron otras mujeres políticas vieron mujeres juristas vieron mujeres académicas y lo que nos dijeron a todas es queremos que estén disponibles porque lo cierto es que la corte necesita y nosotras necesitamos que en la discusión no nos digan no porque no hay mujeres a veces se instala mucho esto en la política también no todos los candidatos son varones porque no hay mujeres no mujeres hay y hay mujeres que están en condiciones y lo que digo es las mujeres políticas no están en un escalón más abajo que las académicas o las jurídicas volviendo al tema de Báez ¿sabés cuál es mi miedo? que ahora estamos todos pendientes de lo que pasa ella es como una novela ayer ya anoche era una película ¿viste? hay que sacar el show ¿no? claro en 10 días los argentinos estamos con otros problemas o con otras noticias y nos olvidamos entonces tengo miedo que en 10 días en un año Lázaro Báez esté caminando por la calle como si nada ¿quién nos garantiza que Lázaro Báez va a seguir detenido por años? a ver me parece que hay en esto una cuestión de fondo que tiene mucho que ver con lo jurídico más allá de la sensibilidad social que es oportuna y necesaria de la demanda que existe hay que tratar de no confundir una cuestión con la otra hoy estamos en un proceso de investigación para determinar responsabilidades penales después veremos qué pena es la que se le aplica a mí se imagina que me paran tres personas por cuadra a decirme ¿va a ir presa Cristina? y digo bueno me parece que hay que tener el tiempo necesario para que realmente uno pueda dar respuestas contundentes serias y yo digo si a mí me gustaría una pena que se les aplicara sería la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos claro pero Lázaro Báez por ejemplo no tiene un cargo público claro bueno pero yo digo esperemos para ser beneficio en la licitación tratemos de bajar las ansiedades me parece que hoy lo bueno es que se le tome indagatoria se le abra un auto de procesamiento vayamos cumpliendo con estos pasos sino esa ansiedad siempre me da la impresión que nos puede terminar derrumbando las cosas que se hacen o sea hay que tratar de no cometer errores muchas veces se comete el error de pretender adelantar los acontecimientos y no están lo suficientemente sustentados para mí todos los elementos están para que Báez quede preso quiero que declaro esto y sumándome a la pregunta que te hace toda la gente en la calle ¿qué elementos comprometen a Cristina en la causa de Utesur y en sauces que vos misma denunciaste como para pensar en la posibilidad de que ella también esté detenida? bueno en este circuito de la ruta del dinero que es donde se vincula ellos vuelven a ser la familia Kirchner el eslabón a donde el dinero vuelve ese dinero eso es absolutamente claro ese mecanismo esa ruta del dinero que sale del estado pasa por Báez y a través de las empresas de Báez vuelve a la sociedad de la familia Kirchner eso está totalmente documentado totalmente esas empresas como los sauces solamente vivían y le permitían a ellos retirar millones que solo provenían de las empresas de Lázaro Báez esa es una después hay otras el contrato de Aerolíneas Argentinas algunos dicen bueno no es tanto 4 millones y medio de dólares yo creo que es mucho pero digamos pocos casos hay tan clarito el delito que nuestro código establece que se llama negociaciones incompatibles con la función pública el mismo delito que el caso Chicone y muestra el abuso en el ejercicio del poder la empresa estatal la empresa del estado Aerolíneas Argentinas contrata el hotel de la jefa del estado le paga en dólares 4 millones y medio esto nos habla además de muchas cosas el abuso del poder por supuesto hay muchos otros hoteles en el Calafate también la contrata además de Aerolíneas el Ministerio de Industria por ejemplo tiene cantidad de hoteles para hacer una convención ¿cómo le va a ir a pagar al hotel de la Presidenta? pero esto también nos muestra otra cuestión que ya va más en el terreno de lo filosófico de lo ético de lo espiritual ¿qué necesidad tiene una familia que tiene una fortuna tan grande de estar haciendo de cada cosa un negocio? de cada cosa un negocio han armado una fortuna que ni varias generaciones de hijos y nietos van a poder gastar en realidad ¿no? ¿qué es lo que les pasa por la cabeza? y a raíz de esto que estás diciendo la otra pregunta que hace la gente todo el tiempo ¿qué va a pasar con todo ese dinero? ¿se puede recuperar para la gente porque es dinero de la gente? claro eso es muy importante nosotros tenemos algunas normas que le dan a los jueces la atribución para lo que es el decomiso de los bienes la disposición de los bienes pero bueno el juez puede tomar algunas medidas tipo cautelar o preventivas mientras que se sustancia el proceso cuando se llega a la condena esos bienes tienen que hacerse líquidos y el propio código establece que son para reparar principalmente a las víctimas o reparar al Estado pero recién decía Campagnoli que para esa condena había que esperar 10 años o sea para vender esos bienes había que esperar 10 años eso estoy diciendo para que se haga líquido es algo en la Cámara de Diputados que urgente cambien eso para que ya se puedan vender los aviones de Lázaro Báez o los 1800 aviones tiene que haber una condena ¿no? ¿llega a ser suelto? ¿qué hace con esos bienes? bueno pero hay casos y casos no se puede esperar una condena en todos los casos la ley actual autoriza a quitarle la disposición de esos bienes porque lo bueno es que ni Lázaro ni Jaime puedan seguir viajando en los aviones en realidad y vos podés tranquilamente decir bueno el avión queda hoy y se lo dispone para una utilidad sanitaria se puede transformar en avión sanitario bueno que tanto hablaba por ejemplo el otro día que la tuvimos aquí a Vidal de la necesidad de un avión sanitario pero ustedes fíjense eso porque esa autorización a mi juicio si la tiene el juez que la ley le da la posibilidad de quitarle disposición y el juez puede disponer que se hace en lugar de decir lo meto en un hangar y que no sirve mal y que se termine y que se termine arruinando se lo doy a María Eugenia Vidal para que tenga un avión sanitario ¿cómo te imaginas el 13 de abril con Cristina en indagatoria digamos porque acá venimos viendo a Lázaro Bá a Ricardo Jaime pero otra cosa es ver a una expresidente que estuvo durante dos periodos hasta hace no mucho ¿cómo te lo imaginas como mujer de la política te lo digo? ¿cómo le irías ese día esa jornada? por supuesto que eso es un poco a lo que me refería cuando digo hay que tratar de sacarle el show a las investigaciones judiciales sobre todo y a veces que ese es un caso habría que tratar todos me refiero desde la política los medios de comunicación asumir con la enorme seriedad que implica una expresidenta citada en una causa judicial pero hay cuatro agrupaciones que ya convocaron a una mega movilización para acompañar a la presidenta mandato cumplido eso me parece un disparate porque los propios que deberían proteger a la señora de Kirchner son los que están promoviendo una actividad política de este tipo y me parece que eso no es bueno además eso lo que hace es profundizar en los conflictos que hemos tenido durante todo este tiempo yo siempre digo que el que no tiene nada que ocultar tiene que presentarse y naturalizar las acciones de la justicia el resto que son los que buscan cómo esconder cómo disfrazar un acto cómo acusar al juez que está citando lo único que hacen es demostrar su culpabilidad ¿no? ¿qué opinás del tema de la grieta social estas cosas pueden profundizarla más o pueden hacer que se suavice ayer veíamos mucha gente insultándolo a Baez cuando subía al móvil detenido ¿qué pensás de esto? ¿se va a ir apaciguando con el tiempo? yo sinceramente tuve la esperanza y obvio que no la pierdo que con el cambio y algo que yo desde una posición crítica en muchas otras cosas al actual gobierno le reconozco es haber instalado un marco de convivencia democrática de respeto hacia el que piensa distinto pero antes yo era muy crítica de una cosa que bajaba lo contrario digamos a lo ejemplar porque las culturas digamos se construyen desde la ejemplaridad también y la intolerancia en el gobierno anterior provenía desde las máximas autoridades hoy el gobierno instala un clima totalmente distinto acepta las críticas escucha a los que opinan diferente y eso me parece que es muy bueno en términos de instalar un escenario distinto y el ejemplo hacia abajo claro más allá de que se equivocan de que hacen cosas que tal vez son equivocadas u otras que uno no comparte pero nadie puede negar que ellos lo hacen de una manera distinta esto de construir para resolver el tema de la grieta me preocupa que frente a eso y algunos sectores que se han ido radicalizando cada vez más a mi nunca me había pasado y me ocurrió días pasados cuando votamos en la sesión de los holdouts en el congreso recibir insultos como creo que no había recibido en mi vida en la calle pero insultos terribles que era la demostración de la intolerancia de los grupos minoritarios que creían que yo no debía votar los holdouts una cosa tan sencilla y además tan opinable si vamos al caso y nunca había sentido esa violencia aunque yo he sido muy crítica del gobierno anterior y en muchas cosas entonces temo que la grieta social aun cuando el gobierno hace buenos esfuerzos está a veces muy instalada en esos grupos y todos deberíamos hacer esfuerzo para ir resolviendo confiamos que así sea un placer haberte tenido con nosotros Margarita de verdad te comprometemos para alguna ocasión futura siempre es un placer escucharte y además sos una persona muy agradable de verdad un placer conocerte bueno agradezco la ropa del día de hoy es de Cosiuco miren que lindo lo que tengo puesto es como una capa una camisa larga hermosa de Cosiuco mis zapatos son Valdez de la nueva colección transparentes adelante no se si se nota y subo todo al Instagram arroba Mariana Fabiani con dos B largas le quiero agradecer al Centro SEC al licenciado Daniel Clavel y a Evangelina Álvarez son mis quineseros estoy desgarrada después de romperme el dedito me desgarré y me están atendiendo con mucho cuidado y me están curando de todo así que muchísimas gracias nos despedimos hasta mañana gracias por estar ahí chau chau